Por eso hoy los convocamos para entre todos juntos dar una señal de que la baja te hunde, te tira para abajo, porque es un símbolo de un retroceso muy grave en el Uruguay después de tanto que se ha avanzado en materia de derechos de niños y adolescentes en las últimas décadas y por eso nosotros como consideramos que sería ir para atrás y que sería caer más bajo aún de lo que podemos, llamamos a elevar estos globos como un símbolo de tratar de seguir tirando para arriba. La directora general de secundaria, Celsa Puente, se hizo presente en la rambla del Parque Rodó y mostró su oposición a que se baje la edad de imputabilidad de menores. Yo comparezco acá como una ciudadana uruguaya muy preocupada por el tema de los jóvenes. Creo que lo más importante es que nosotros los uruguayos tengamos muy presente que es nuestra responsabilidad como adultos acompañar a los jóvenes, dándoles oportunidades, brindándoles mayor educación, corrigiéndolos cuando hace falta, pero no es encerrándolos más tempranamente, no es combatiendo su presencia en la vida social, muy por el contrario es alentando la vida de los jóvenes en términos de desarrollo. ¿Te parece que sería un retroceso? ¿Compartís esa apreciación? ¿Bajarla? Comparto plenamente, creo que como sociedad estaríamos retrocediendo varias décadas si esto saliera adelante.